Música Esta semana iniciamos con el estudio de los ecosistemas del Ecuador y vamos a iniciar específicamente con la revisión de algunos factores físicos importantes definiendo la compleja diversidad de climas a lo largo del país y por ende importantes definiendo la diversidad y la distribución de los ecosistemas. Y un tema importante para iniciar esta revisión es hablar acerca de lo que es el clima tropical porque por un lado se señala con mucha frecuencia que en Ecuador están presentes todos los climas del mundo y por otro a menudo nos referimos al clima del Ecuador como un clima tropical. Entonces, ¿a qué hace referencia el clima tropical? Más que a un clima cálido, hace referencia a la temperatura estable a lo largo del año. Al estar ubicado en plena zona ecuatorial, no hay estaciones y su oscilación térmica, la oscilación térmica a lo largo del año, es mucho menor que la de los países más alejados de la línea ecuatorial. No hay épocas con temperaturas extremas. A pesar de esto, las características geográficas generan una gran variedad de clima. En el mapa superior podemos ver la variación de la precipitación media anual. Los colores azules nos indican zonas con altas precipitaciones que forman desde zonas ultra húmedas hasta zonas húmedas. Los colores verdes y amarillos indican zonas entre subhúmedas y secas. Y los colores anaranjados y tomates indican condiciones semiáridas. En el mapa inferior, en cambio, podemos ver las variaciones en temperatura media anual, siendo más bajas en los sitios azules y más altas en los sitios de color tomate. Vamos a analizar rápidamente los factores que explican estas variaciones. Uno de esos factores, uno de los más importantes, es la presencia de la cordillera de los Andes, que divide longitudinalmente al país e induce la formación de climas regionales y locales de alta complejidad y que son difíciles de predecir a distintas escalas de tiempo. En el Ecuador, los Andes están compuestos en la parte norte por dos cordilleras, la occidental y la oriental, y por una sola cordillera en la parte austral. En el norte y centro, las dos cordilleras están separadas por una depresión intramontana de menos de 40 kilómetros de ancho que se denomina Valle Interandino o Callejón Interandino. En el sur, también hay valles interandinos menos marcados que se extienden hacia el occidente y abarcan algunas zonas de las provincias de Loja y El Oro. Esta es una imagen de los valles interandinos formándose entre las dos cordilleras. La generación de las cordilleras por el levantamiento de los Andes en esta parte del continente está relacionada con el movimiento tectónico de la placa sudamericana que se mueve hacia el oeste y su colisión con la placa más pesada del Pacífico. Los Andes de Colombia y Ecuador que conforman la región de los Andes del Norte se formaron hace unos 25 millones de años durante el Mioceno y son relativamente jóvenes en comparación con los Andes del Sur que abarcan Perú, Bolivia, Chile y Argentina y que se originaron a principios del Terciario hace ya 50 millones de años. Hacia finales del Terciario la actividad volcánica cesó en los Andes del Sur del Ecuador en esta región de aquí mientras que en el norte y centro del país continuó durante el Cuaternario hasta hace aproximadamente unos 2.5 millones de años y esto provocó la formación de la Avenida de los Volcanes. Esta avenida de los Volcanes va desde el volcán Chiles en la frontera con Colombia hasta el Chimborazo en la Cordillera Occidental y el Sangay en la Cordillera Oriental pero además de las cordilleras occidental y oriental también están presentes hacia la parte este del Ecuador en la región amazónica las cordilleras Napo-Galeras, Cutucú y Cóndor Las principales elevaciones de estas cordilleras amazónicas son el Volcán Sumaco que está aproximadamente 3.300 metros sobre el nivel del mar el Reventador y el Pan de Azúcar y más allá de las cordilleras hacia el este del país está una zona de extensas llanuras conocida como Llanura Amazónica a pesar de su nombre esta zona no es del todo plana sino que se caracteriza por la mezcla de cerros pequeños y unas zonas planas muchas de las cuales están bajo la influencia de las crecidas de los extensos y grandes ríos o tienen suelos mal drenados que se inundan de forma estacional otro factor importante definiendo el clima principalmente en la región costa es la influencia de las corrientes marinas en el norte la corriente cálida del Niño da lugar a una alta evaporación de aguas oceánicas lo cual genera una alta humedad en las zonas del continente cercana por esta razón la zona de la costa norte tiene un clima húmedo esta zona representa el límite sur de la extensa región del Chocó que viene desde Colombia y es una región dominada por bosques lluviosos gracias justamente a la presencia de lluvias prácticamente todo el año que resultan de la influencia de las corrientes cálidas por el contrario la porción centro-sur de la costa está bajo la influencia de la corriente fría de Jumbo que trae aguas frías de zonas antárticas sube por la costa chilena y peruana convirtiendo toda esta región en uno de los sitios más áridos de la tierra y llega luego hasta el ecuador al llegar a Cabo Pasado en Manaví se encuentra con la cordillera submarina y se dirige hacia Galápagos donde también influye en el clima semiárido de las islas pero esas condiciones no son constantes a lo largo del año sino que durante el verano del hemisferio norte las masas de aire que vienen desde el sur se debilitan y esto permite que las corrientes cálidas que vienen desde el norte lleguen más al sur calentando las aguas e incrementando la evaporación es por esta razón que a inicios del año la costa centro-sur de Ecuador está sujeta a fuertes lluvias mientras que el resto del año presenta precipitaciones mínimas de esta forma la influencia de las corrientes marinas genera un cambio en el clima de la costa desde húmedo en el norte hasta seco en el sur y como ya veremos esta variación afecta en gran medida la distribución de las formaciones vegetales de la región por otro lado la cordillera de los Andes genera cambios en el clima a lo largo de un gradiente de altitud la irregularidad de la cordillera la presencia de picos altos de volcanes y la formación de valles interandinos dan lugar a una gran variedad de climas en distancias muy cortas y con ello da lugar a una gran variedad de pisos florísticos cada uno caracterizado por vegetación con una estructura y composición distintivas pero además los Andes también afectan directamente a los procesos evolutivos al crear barreras entre sus poblaciones las selvas amazónicas y los bosques del noroccidente tienen prácticamente los mismos climas los mismos paisajes las mismas formaciones vegetales de funcionamiento ecológico pero están constituidas en gran medida por especies diferentes en muchos casos el obstáculo de la cordillera andina ha duplicado la diversidad generando a cada lado de la cordillera una especie diferente para el mismo nicho ecológico dos ejemplos conocidos son la atagua de la costa y la atagua de la amazonía son especies hermanas del género fitelefad y también está el mono araña de la costa y el mono araña de la amazonía ambas especies hermanas del género atel como estas muchas otras especies se encuentran en el clima frío de las cimas de los Andes y en las grandes altitudes de los nevados una barrera para su dispersión y de esta forma la cordillera ha ayudado a incrementar la diversidad entre ecosistemas similares también es importante notar que la altitud máxima de la cordillera se reduce desde el norte hasta el sur del país en este perfil la línea negra representa la altitud máxima de la cordillera a lo largo de la sierra como podemos ver a la altura de Girón Cuenca la cordillera pierde mucha altitud desciende hasta aproximadamente los 2500 metros sobre el nivel del mar estas bajas altitudes de la cordillera se mantienen hasta el norte del Perú hasta Cajamarca aproximadamente formando lo que se conoce como la depresión de Huancabamba esta depresión de Huancabamba es importante por varias razones una de ellas es que al descender la altitud total de la cordillera las condiciones climáticas cambian en las cimas de las montañas debido a la influencia de las masas de aire a diferente altitud esta franja gris que se define en el perfil altitudinal está marcando el límite arbóreo es el límite altitudinal en la distribución de los árboles y se puede ver que dentro de la depresión de Huancabamba los árboles tienen un límite altitudinal inferior que en el norte del país por tanto las formaciones boscosas van a estar distribuidas hasta una menor altitud que en el norte del país esta depresión implica que además de que tenemos muchas formaciones vegetales asociadas a climas fríos que no estarán presentes en el sur del país debido a la depresión algunas formaciones vegetales van a estar distribuidas a menor altitud en el sur en comparación con el norte y centro por otro lado la depresión de Huancabamba también representa un paso para muchas especies entre el este y el oeste de la cordillera generando así un punto con alta concentración de especies